Debido a las distintas enfermedades que se dan con esta época de frío, el Hospital de Cutiapa se encuentra preparado para atender distintas enfermedades. Ya como Hospital Nacional de Cutiapa, como ente administrador de la salud de los cutiapanecos, así del Ministerio de Salud Pública, ya nos encontramos con los insumos necesarios para poder afrontar esta temporada de época fría. Creo yo que ya se ha sentido en el Departamento de Cutiapa y más que todo también los fuertes vientos. Entonces hacemos la invitación a todas las personas que sientan síntomas como lo son tos, dolor de garganta, dolor corporal, dolor de cabeza o síntomas de gripe, que se acerquen ya sea a la consulta externa o a la emergencia general, la cual tiene servicio las 24 horas para ser atendidos. También hacemos el llamado a las personas que tengan complicaciones con el asma, que necesitan ser nebulizados, pueden visitar la emergencia y serán atendidos sin ningún costo. Además de todo esto, ¿se cuenta con el medicamento necesario para atender este tipo de enfermedad? Correcto, tenemos el stop necesario. Ya se hicieron las gestiones para contar con el medicamento necesario para poder afrontar, como les decía anteriormente, esta época de frío basados en la estadística que tenemos de años anteriores, de cuánto se tiene que atender por estas fechas a las personas que presenten casos de enfermedades de gripe, más conocidas como infecciones normales.